Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Ellison, soy doctor en Psicología y junto a otros profesionales trabajamos en un proyecto que se llama M.E. Salud. Nuestra idea es curar y prevenir desde la perspectiva psicológica. Utilizamos recursos tecnológicos para intentar ser más eficaces y más eficientes en la atención con los consultantes. Entonces, existen otros profesionales que trabajan aquí conmigo en este proyecto, que por una parte consisten en atender a las determinadas consultas que nos llegan. Y por otra parte también tiene que ver con la investigación, que es una parte del proyecto que muchas veces el consultante no lo ve, pero que implica un trabajo permanente sobre cómo el profesional atiende a su consultante, cómo implementa recursos, cómo se vuelve más eficiente para atenderlo. Nuestros consultantes en general tienen una cierta característica. Son mayormente adultos jóvenes, entre 20 y 45 años aproximadamente. Por lo general es 50 y 50% entre hombres y mujeres. Muchos de ellos mayoritariamente nos llegan por vías digitales, ya sea por redes sociales o por algunas aplicaciones que desarrollamos para entrar en contacto con nosotros. Hay un dato importante de nuestros consultantes que nos llama mucho la atención, sobre todo en los más jóvenes, que es que si bien esto funciona como una especie de clínica de psicología, un 50% de nuestros consultantes no tiene patología, no tiene psicopatología, sino que viene por una necesidad diferente, más profunda quizás, que es relativa a indagar sobre sí mismo en profundidad. Y para lo cual nosotros hacemos un enorme esfuerzo por ayudar a este consultante que es diferente muchas veces del que uno denominaría el paciente. Por eso utilizamos el término consultante y no paciente. Y muchas veces es una consulta más difícil de elaborar por parte de la persona, porque la población un poco más grande en edad, mayor de edad, tiende a pensar que a la consulta psicológica uno se acerca necesariamente, si tiene alguna cuestión patológica, sintomática, que sea muy significativa en cuanto a que afecte mucho el malestar de esa persona. Aquí nos sorprendemos de ver sobre todo a los más jóvenes, menores muchas veces de 25 años, que vienen no por una cuestión de malestar marcado, sino mejor dicho por una necesidad de entrar en profundidad en el conocimiento de sí mismos. El predominio de nuestros consultantes jóvenes que llegan a la consulta, muchos de los cuales no tienen una demanda de psicopatología o alguna cuestión sintomática que los atraiga, tiene que ver con que la psicología en Argentina está introducida en la cultura de un modo diferente a los otros países. En otros países tienen un sesgo más asistencial en cuanto a un rol casi similar al del médico, mientras que en Argentina se ha metido en el arte, en la cultura, en la ciencia, en las empresas, de un modo diferente. Eso hace que los jóvenes la tomen casi como un recurso más y no como una cuestión meramente puntual ante el malestar. Esto tiene que ver, además, con un salto generacional muy marcado entre los jóvenes y la generación precedente, que hace de alguna manera que así como la tecnología, el celular, una tablet, han aportado herramientas que han sido novedosas e impensables para no tantos años atrás, la psicología también hace un desarrollo similar al de la tecnología, solo que es un poco menos conocido. Un dato que por ahí no se sabe es que Argentina es un pueblo psicológico del mundo, es uno de los países que más psicólogos tienen per cápita, lo que muestra que la psicología es parte de la cultura y la configuración mental, sobre todo de las nuevas generaciones. Les agradezco el espacio compartido y los saludo hasta un próximo encuentro.